Esta noche si hace frío, ¿quién me va a curar el corazón maldío? ¿Quién llegará de primaveras este enero y bajará la lluna para que un amor te ve si tú te vas? Esta noche ya se marcha y el día empieza a llantar y tus preocupaciones también con la noche quedarán, como la noche quedarán, como la noche quedarán, en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo reirá y en tanto puedo ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!